La mano de la monita José Bárbara ¿A mí me parece o me estás espiando? Haceme acordar que después te cuente algo de la turca que me tiene preocupada No, 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 me lo cuenta ahora ¿Sabés de quién sospechan la turca y José? ¿De quién? De Bárbara ¡Buah! Esta turquesa más celosa Pero si Bárbara es un pan de, digo, un poco trol así, pero bueno, eso se le perdona ¿Usted está apurado? ¿No tenía unos papeles para la cocina? Rosa. Ay, Rosita, ¿le parece? ¿Le cuento de Martín? ¿Te están acusando de intento de asesinato de la monita? ¿Estamos todos locos? No, no estamos locos. ¿Sabe lo que es esto? Veneno para ratas. Lo encontramos entre sus pertenencias, Quesada. Es la misma sustancia con que intentaron envenenar a la señorita. Pero esto es un disparate. Se lo cuenta el juez. Martín Quesada queda detenido por intento de homicidio. Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Como un vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Yo lo que me comisario, pero esto es un disparate Es un disparate a cuatro manos Martín me salvó la vida un montón de veces, ¿cómo me va a querer matar? No, claro, usted no lo conoce a Martincito, él es incapaz de matar una mosca, yo lo conozco desde chiquitito Él la yo, la adora a la mamita, ella la luz de sus ojos Cálmense señores, yo solamente me remito a las pruebas ¿Pero qué pruebas? Un polvo miserable no es prueba de que Martín me quiso matar Señorita Muñoz, un polvo miserable como usted dice, esto es veneno para ratas Lo encontramos en el saco del señor Quesada Pero comisario, fíjese, si yo no le voy a dejar esto en mi saco, si soy culpable No, 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 no Es un disparate bonita, queda tranquila Rosa, ocupate de los chicos, llamá a Alfredo y decirle que llámenme No, pero ¿cómo estás, loco? Estás borracho No, pues lo que dice, o va a ir a la comisaría por desacartos de la vida Yo soy la víctima, ¿cómo voy a terminar preso para Martín? No, empeore las cosas, monita, tranquila Pero tú eres re loca Esto no está pasando Pero ¿cómo se le está hinchando la vena ese hombre? Sí, sí, ya se le empiega No está pasando, no. ¿Qué cosa no está pasando, Alfredo? ¿Por qué, Mercedes? ¿Por qué? ¿Por qué qué, Alfredo? ¿Por qué me haces esto? Ayer estuvimos tan cerca el uno del otro. ¿Tan cerca? ¿Tan cerca de que me mate? Porque le quiero recordar que la cena romántica terminó yo con un anillo atravesado en la garganta para ser más exacta en la glotis, me dijo el médico del hospital del Genselago, del persocomio. Claro. Como buen asesino, si era como no te puede tener, porque sos mi mujer, el señor decide asesinarte para que no quede para nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Está sordo otra vez. No, Alfredo, se le está hinchando la vena otra vez. No se... No, a Uribe, no se ponga así. Tu mujer. ¿Va a ser mi mujer? Bueno, no, no, no. Nos estamos reconciliando. Pero, Alfredo... No, no, no. ¿Lo veo mal? No, estoy muy tranquilo y sereno. No, pero no me gusta eso. Yo a vos te mato. No, no me gustan los asesinos. Tranquilo. Me sonríe cuando me quiere mandar. No, antes va a pasar por el cadáver de ella. ¡Ojo que yo estoy acá en medio! ¡Ojo, ojo! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está? ¿Me estás espiando? No. No, no, no. Justo... Justo entraba y te vi con ese tipo. ¿Y? ¿Es tu novio? Ah. ¿Qué pasa? ¿No puedo tener novio? ¿Estás cuidando? La verdad que... ¿Mmm? La verdad que sí. Iba a decir que sí. Te podés tener... José, a ver. Primero te encuentro revisándome la cartera. Después te sorprendo espiándome. Me parece que estás un poquito celoso. ¿Estás celoso vos? ¿Eh? ¿Celoso de quién? ¿Estás celoso? No, ¿a quién? Contale. No, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sé, sé que te gustan las chicas un poquito más grandes que vos. Está bien, está bien. Y bueno, te puedo gustar perfectamente porque de verdad... Sí, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar, pero no tiene nada que ver. No es mi novio tontito, es mi amigo. De verdad. Ah, bueno. Está bien. Déjame darte un consejo. Porque es muy difícil ser adolescente, de verdad que sí. No acoses a una mujer más grande que vos. Te puede ir muy mal si acosas a la mujer más grande, ¿sabés? ¡Sanguchito no! ¡Sanguchito no! ¡No te me hagas! Te llamó... Te salvó la campana. La campana, Liz, a ti mismo. Te salvó la campana. Ahora estoy comiendo... ¿Cómo que Martín está preso? ¿Cómo que Martín está preso? Por intentar asesinar a Esperanza Muñoz. ¡Ah, la bonita! Ya, voy para allá. Hablamos urgente con mi abogado. ¡Qué abrochada! ¿Qué? ¿Qué hago, Alfredo, con su abogado? ¿Qué pasa? ¿Martín está preso? ¿Cómo que está preso? En la comisaría 28. ¡Que vaya para allá! ¿Qué le está reí? Miguel, por Dios. Estamos viviendo una tragedia. Sí, por supuesto. El cambio de energía me agarró como de sopetón. No, nada más que eso. La alegría. Aparte de lo que me dijeron, hay que liberar lo que uno siente. Y la alegría de estar en la voz. ¡Qué horror lo de Martín! ¡Qué horror lo de Martín! Lo de Martín es un horror. Sí, es un horror. Lo de Martín es un horror. ¡No, que llamás al abogado! ¡Qué bueno que reinteres! ¡Qué bueno el contacto me hizo bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Hasta luego! ¡Ojito! ¡Qué terrible, sí! ¿Qué hizo aquella tarde cuando salió del baño? Esa tarde cuando salí del ñoba donde estaba cantando una preciosa canción de Valeria Lynch. Como una loba. ¿La conoces? ¿Quiere que se la cante? No, 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 siga. Bueno, cuestión. Que me regresé a la pieza, me seguí las patas, me empiné el vaso de... Bueno, ¿y qué pasa? Nada, pasa que está todo bien con la reconstrucción del helecho. Pero, del helecho. Pero acá la verdadera asesina es Constanza Insúa. No, Martín. Hace rato que esa mujer me quiere matar. Ah, porque usted le robó el marido, ¿verdad? No, 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 no. Momentito, a mí no me denegre porque yo no le robé nada. ¿Qué? Que no me denegre porque no le robé nada porque Martín nunca fue de ella, ¿ok? Y si Martín se casó con esa momia, fue bajo presión por el tema de los pibes. Martín, no tiene ninguna razón para querer matarme. ¿Cómo que no? Y el veneno para ratas... ¡El poison! ¿Qué, qué? ¡El poison! El veneno es lo más importante, señorita. La ciencia policíaca se maneja con pruebas y acá todas las pruebas conducen a Martín Quezal. Ah, ¿sí, viejo? ¿Y lo que dijo Nieves? Que esa misma tarde la encontró la momia acá. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ahora mismo voy a interrogar a la señora Nieves si me permite. Pero, por supuesto que se la permito, pero lo importante es que Martín es inocente y se lo está diciendo la mismísima víctima. Sí. Ojo con abandonar el país, ¿eh? ¡Pero si soy la clase asesinada! ¿Dónde quiere que me vaya? He visto muchas cosas en mi trabajo y no sería la primera vez que la víctima no es tan inocente como parece. Permiso. Ah, es un tarado este. ¿Perdón? Que si quiere que le debiera ver un cortado. No. Mamá, mamá, ahí viene el comisario. Acuérdese, no pise el palito. Le va a ser preguntado a usted, le va a ser preguntado a mí por separado. Pero yo, acuérdese, yo no tengo nada que ver con la rubia porque si no me van a ser cómplices. No, 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 vos lo que no tenés ganas es que la monita te revienta y la jeta piñazo. Eso es lo que no tenés ganas. Es lo mismo, pero yo... Mamá, por favor, ¿a quién le va a cocinar ustedes? Si yo me meten en cana... Algún amante latino que encuentre por ahí porque te podría cocinarte para vos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo le va, Ferreti? Ah, ¿se acuerda de mi apellido? Sí, me acuerdo. Bueno, adelante, adelante, es una casa humilde, pero... Ferreti, nadie me había dicho que su mamá era tan buena moza. Ajá, se agradece. ¿Y por qué le tengo que decir? ¿Y por qué le tiene que decir? No le mire malos pechos, ¿qué pasa? ¿A qué vino? ¿A qué vino? A interrogarlos. Y entonces vamos. Bueno, voy a empezar por la señora Nieves y después voy a seguir por el... Tranquilícese. Sí, sí, sí. Por el resto de los testigos. Está bien, está bien. Lo que pasa es que estoy medio como... Nunca vi en la policía por acá, entonces estoy medio nervioso. Ay, lo que... Un matecito, señor comisario. ¿Podemos hacer esto más despacio, por favor? ¿Cómo está eso? Ay, gordo, gordo, veniste a sacarme de este antro. ¿A vos te parece que te puedo sacar de algún lado, Constanza? Estoy desposado, mira cómo estoy. Ay, no te puedo creer, no me había dado cuenta. Bueno, sorry. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, gordito? ¿Por qué no me decís vos? Encontrar un veneno para ratas en mi cuarto, Constanza. No te puedo creer. Ahora, ¿vos quisiste matar a la mono? Y claro, yo también lo hubiera matado. Pero, oíme, semejante primitiva. Ya estás cansado de ella. Y claro. Usted sabe perfectamente que yo soy incapaz de matar a una persona. Vos sí sos capaz. No, yo soy capaz de matar por amor. Por amor sí. ¿Quién nos mata por amor? Oh, no, todos matamos por amor. Ah, bueno, pero yo soy una mujer enamorada, no una mujer asesina. Constanza. Qué gordo. Vos hiciste que me pusieran el veneno para ratas en mi cuarto. Pero, ¿cómo se te ocurre? En la vida haría algo para perjudicarte a vos, Martín. Por favor, mira. Vení. Sí, eh, comisario. Vení. Vení, me sacás acá. Escucha. Dale, libérenos. Libérenos. Mirá, yo soy Constanza Insúa de Quesada y él es Martín Quesada. Somos millonarios ricos. No tenemos nada que hacer acá. Tenemos chicos que van al colegio, doble escolaridad. Ya llegan de inglés a esta hora. ¿Qué puedo pedir por favor que me pasen? Me pasan para adentro. ¿Y me sacás acá, por favor? No, vení, gordo. 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 Siéntese, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno. Este, dígame, ¿usted vio a la señora Insúa saliendo de la pieza de la monita? Eh, por acá por el patio la vi. Uh. ¿Solía frecuentar el recinto? Eh, cuando estaba Martín sí venía por acá. Entiendo. Usted dice que Quesada y la monita son... Eh, amante, novio, qué sé yo. Llámele como quiera, vio. Claro. Y dígame, ¿qué piensa su hijo de esa relación adúltera? Porque tengo entendido que su hijo es... O era el novio de la monita. ¿Y cómo quiere que se sienta? Pero es el día de hoy, señor comisario, que la ama con locura a la monita. La ama. Dígame, Nieves. Dígame. ¿Con tanta locura como para intentar asesinarla? ¡No! ¿Segura? Pero no, ¿qué está diciendo mi bebé? Pero si no mata una mosca, el Kiki, no. ¿Y Martín? ¿Qué cosa con Martín? Nieves, le estoy preguntando si usted cree que Martín mató a la monita. Ay, qué sé yo. Vio hoy, los novios de hoy. Porque te quiero, te aporreo. Aquí te pillo, aquí te mato. Qué sé yo. Vaya, a ver, ¿no? Claro, sí entiendo. Eh, ¿así que fuiste vos el que puso el veneno en la casa de Martín? Sí, ¿no te pareció genial? La verdad es que más que genial me pareció una faluchada. Faluchada me parece que como un término. Claro, una nueva palabra. Es una genialidad tuya, entonces. La verdad que sí. Es como suplantar faluchada por maldad. Exacto. Extraordinario. O sea, faluchismo, 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 faluch... Faluchad. Yo falucho, tu falucha es el falucho. Me dan ganas de gritar. Ay, no. Vos tendrías que proponerlo en la Academia Real Española. Yo creo que lo voy a... Sí, voy a registrarlo. De mi autoría, por supuesto, el término. Salum. Sí, ¿qué hacemos con la dama? Porque está en cana y me parece que se está quejando... Sí, está desesperada como mono con banana de plástico. Pero yo me estoy ocupando perfectamente de eso. Quedate tranquilo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Y cómo seguimos hasta fin de año? Digo... Nos tomamos este whisky. Seguimos tomando, disfrutándolo a full, al máximo. Y después vamos a ocuparnos de todo eso. Yo tengo un montón de planes que son extraordinarios. Embarrar la cancha, hacer un revoltijo terrible. Uy, no le voy a tener un colo. Una máscara de Marta Minujín que es extraordinaria. ¿Y uno de la pongo? Sí, sí, sí. Vamos a usar un montón de cosas. O sea, a río revuelto... Bueno, esperá, esperá, esperá. ¿Te acordás de la joroba esa que vos usabas cuando eras mi esclavo? Sí. Bueno, ponétela de un agua y te anda a traer un grabador. Que tengo una idiota. Uy, seguro que es una locura. ¡Sí! Además, ¿cree que le digo una cosa? Yo nunca entendí bien esta relación. Porque este chico Martín es como... Es como delicado, como fino. Y la monita... Mire, yo la quiero como una hija, la monita. Pero tengo que reconocer, es media... Es impulsiva, es como violenta. Es un arado, es una bestia. Es goceadora. Es más como para mi hijo, ¿se da cuenta? Sí, 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 entiendo. Ahora, este chico Martín es muy inteligente. Es un pibe que la tiene clara. Y yo creo que esto lo tiene bien clarito. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Bueno, nada más por ahora. Le agradezco mucho, Nieves. Usted no sabe cuánto ha ayudado este interrogatorio. ¡Ah, cuánto me alegro! Bueno... ¿Ya se retira? ¿Ya se va, señor comisario? Permítanme. La ley me llama. ¡Ah! Pero este matecito también lo está llamando, doctor. Siéntese un ratito más. Siéntese, siéntese. ¿Qué, qué feo? Dejá de esquilar a tu mamá que esté con el comisario. Sí, pero vos no viste cómo le miraba a los pechos ese degenerado. Mirá si tengo un papá policía. ¿Pero qué querés que le mire si tiene unos pechos tremendos? Además, falta poco. Tu mamá tiene que terminar con alguien. ¿Conmigo? No. ¿Cómo no? Sí, ¿qué soy? ¿Cartón pintado? Que termine conmigo y listo. Vos tenés un hipo tremendo, ¿eh? Sí. Uy, asqueroso. Lo que pasa es que yo estuve pensando, ¿no? No, otra cosa, sí. Que Martín la tiene... ¿La tiene qué? La tiene... ¿Qué le viste vos? ¿Qué la tiene? La tiene fulera. La tiene temenda. No, la tiene fulera con lo de la gallola. ¡Cartón, tocarte! Martín nunca en su vida hizo nada malo. Va a salir. Ya sé. Pero, por ejemplo... ¿Qué? Que se quede pegado 30 años cada parte. Te voy a romper la cabeza, ¿eh? Ah, no, es un suponer. No suponer nada. Mirá, si queda pegado. Nosotros dos nos podemos casar. Ir a la vega, ganar el título mundial y venir a... ¿Y qué? No me lo contestés ahora. Pénsalo bien. Yo ya lo pensé bien. ¿Y entonces? Que vos sos un dulce de leche, pero Martín viene bien. Hola, Perinola. No lo sabía. No me avisan. Voy a tener que investigar. Igual después no digan que yo soy el único que me meto en quilombo por... Ay, jesero, tuyo no tiene el punto de comparación con lo que le está pasando a Martín. Lo están acusando de querer matar a la monita. ¿Cómo? Esto no es verdad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Esto es una boludez, hermano. Esto es cualquier cosa. Absolutamente. Esto no puede ser. Acabo de hablar con Alfredo y no tiene noticias. ¿Cómo que no tiene noticias? No, Rosa, lo tiene en incomunicado Martín. De verdad que no me gusta nada cómo está manejando las cosas el abogado de Alfredo. No, mirá, Bárbara. Alfredo, aparte de ser la mano derecha de Martín, es el mejor amigo. Y él confía plenamente. Sí, yo no estoy poniendo en duda la seriedad de Alfredo, familia, que quede claro. Lo que digo es que no me puedo quedar quieta ante semejante injusticia. ¿Ah, no? Mirá vos, ¿y qué pensás hacer? Contanos. Mover cielo y tierra para sacar a Martín de ahí. Quédense muy tranquilos porque la tía Barbie se va a encargar. ¿Ahora es la tía Barbie? ¿La tía Barbie? Sí, igual tranquila, que si realmente anda en algo raro, va a caer. ¿Habló con mi abogado? Sí. ¿Estoy libre? Sí. Era un chiste. Vuelva, Quesada. Estuve en el conventillo donde vive esa chica, ¿cómo se llama? Esperanza. Esperanza, sí. Y averigüé cosas importantes. Bueno, ¿llegó alguna conclusión que me pueda interesar? Varias. Pero la más importante es que hay más de un motivo para que usted asesine a la monita. ¿Pero qué está diciendo la mujer que más amo en el mundo? Justamente por eso. Está celoso. ¿Celoso de quién? Del exnovio, Ferretti. Comisario, ¿usted lo vio a Ferretti? Le pido, por favor, además, entre Ferretti y la monita no existe nada hace mucho tiempo, por favor. Usted debería saber que esa del amor es ciego. ¿Qué pasa? Ferretti, ¿prefirió verla muerta antes que en brazos de Ferretti? A ver si me entendés. Es la mujer de mi vida. Y si volviera con Ferretti, yo respetaría la decisión. ¿Está claro esto? No me tutee, primero. Y segundo. Qué comprensivo, Quesada. Hay otra posibilidad. Que usted haya vuelto o querido regresar con la señora Insúa y Esperanza haya sido un escollo en su camino. ¿Y entonces? Sí, no sería la primera vez que un hombre intenta deshacerse de su amante. La monita no es mi amante, es la mujer de mi vida. Y que le quede claro, comisario, antes de volver con Constanza Insúa, yo me quedo de por vida en la cárcel. Me alegro, porque eso es lo que va a pasar. Sí, perfecto. ¡Ajente! Y le digo una sola cosa más, comisario. Yo no sé quién le metió esta basura en la cabeza, pero usted se está equivocando muy fero conmigo. Sinceramente, no creo. Lléveselo. No me toques, no me toques. Cuando el juez escuche esta cinta, a tu primo Martín no lo salva, pero nadie va a saber. Sí, me da un poco de pena. ¿Sos un loco lindo? Ay, qué manera de ser loco. Bueno, me voy porque llego tarde. En todo caso, te llamo después a ver cómo me fue. Yo mientras voy enfliando la champaña. ¡Bárbaro! Hola, Mercedes, qué hermosa sorpresa. ¿Cómo estás, Falucho? Renomenómeno. Es un chiste, me voy porque me están... Pasá, mi amor, pasá. Vení, pasá. Me están esperando en un lugar. Sí, pasá. ¿Vos estuviste tomando? ¿Cómo que estuve tomando? No, bueno, vamos a cada uno de sus marcas. Sí, sentémonos en las marcas. ¿Qué hacía este tipo acá? No, tuvo que venir a visitar, bueno, a charlar un rato, pobrecito. Mirá, Miguel, decime la verdad, porque nuestra relación depende justamente de este hilo. ¿Qué están tramando ustedes dos? No, que no se corten. Es un minuto nada más, ¿eh? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo hiciste? Tengo un fiscal amigo que me dejó y que aparte te levantó la incomunicación. Escuchame una cosa, decíle a tu amigo que esta investigación está en manos de un demente. Sí, tranquilo, yo ya se lo dije y él ya lo sabe, voy a hacer todo lo posible, de verdad. Los chicos te extrañan tanto. ¿Cómo están los chicos? Bien, bien, te extrañan, ¿viste? Haceme un favor, decíle que voy a estar bien. Sí, ya lo sé, ya se los dije. Te juro por Dios que voy a hacer todo lo posible para sacarte de acá, Martín. Y él lo único que hago es hacerlo sufrir. No, 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 ellos te aman, te aman y vos les das mucho amor, de verdad, va a estar todo bien, quédate tranquilo. ¿Perdón? ¿Me interrumpo? Lo que estás pensando no es lo que estás pensando, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy pensando? No sé, pero yo vine porque él estaba mal. ¿Y le querés levantar el aire? Monita, no hay momento para hacer una escena, por favor. No, yo me voy, me voy, los dejo solos y cuídalo. ¿Qué tengo que ver, estúpida yo? Nena, ¿me están encantando a nadie? Sí. ¿Estás acusilando nada más? Seguro. Monita, te extrañé, me puedes dar la mano. Te extrañé. ¿En serio me estoy bien? Claro que te extrañé, nena. No seas malo conmigo, usted, no me engañen. ¿Cómo voy a ser malo con vos? No, me están tratando mal, me están tocando mucho. Me dan de comer. Me tratan bien, pero todo esto es una locura. Sí, ya sé, esos comisarios son nabos. ¿Pero cómo voy a estar malo? Pero con decirle que la primera persona que investiga es a Quique. ¿Qué le dijo? Nada le dijo, no sé qué le dijo, pero no se preocupe, porque usted es inocente. Usted va a salir de acá rápido. Nena, ¿cómo te voy a querer hacer algo a vos? Si solo que vas a morir. Sí. Tranquila. Se terminó el tiempo, señorita. Un minutito. Escuchame, es un segundo. Acaba de entrar. Te lo pido, por favor. Bonita, escucha una cosa. No, oíme. No se salió, ¿no? Por favor. Por favor. No es tu empresa. Vamos. Opa, con tu empresa, te voy a matar. Lógame, no me toques. A mí que yo no sé ninguno a convirtar de nada. Estoy esperando, Miguel. ¿Qué hacía ese delincuente acá? Bueno, vive acá. ¿Cómo? Sí, vive acá. ¿Cómo vive acá? Vive acá, vive acá, vive acá. ¿Cómo vive el albergue estudiantil, esto? ¿Cuánta gente vive acá en este buen ambiente? Bueno, va, viene, va, viene, va. Voy que vengo como huevo de rengo. Le dije, bueno, quedate acá. Ahorrás los gastos de los viajes, de los viajes. Pero te duermen todos juntos. No, no, no. Cada uno tiene su cuarto. Constanza tiene su cuarto. Fraldolucho tiene su cuarto y yo tengo mi cuarto. ¿Y Debbie? En el rompero. Mira, Miguel, yo sé que vos lo haces de bondadoso, de buen amigo que sos. Pero vos no le podés dar cobijo a un delincuente, neno. Te lo tenés que sacar de encima de alguna manera. Mira, porque si no vas pegado con él. A ver, ¿de qué me quería hablar? Recibimos nueva evidencia y quiero que la escuche. A ver, no me empujen. ¡Me lavo con la cabeza, eh! ¡Me lavo con el cierro! Siéntese, Quesada. Bien. ¿Qué pasa, comisario? Escuchen. ¿Me conseguiste lo que te pedí? Acá tenés. Uno de los venenos más potentes que existen. ¿Estás seguro? Dicen que con una cucharada basta para matar diez ratas. Así que con dos, la monita es historia. Nena, ese no soy yo. Claro. Pero es tu voz y la de los hermanos. Sí, claro, exactamente. Gracias por colaborar con la justicia, Esperanza. Bien. ¿Qué va a ser? Gerard de acá. Benítez, detengan a Alfredo Uribe. No, no, no. Gerard, escúcheme una cosa. Esto es un complot. Esto lo armaron para perjudicarme a mí, Alfredo. Se lo pido, por favor. ¿Sabe una cosa, Quesada? Usted es el criminal más torpe que conocí en mi vida. ¿Por qué no termina con este circo? ¿Eh? Y confiesa. Porque soy inocente. No creo que soy inocente. Él jamás haría nada para perjudicarme a mí. Claro, sí, seguro, seguro. Pero le tiene que creer. Sí, le creo. Retírese, Muñoz. ¿Pero por qué me tengo que ret... Monita, escuchame una cosa. Benítez, vamos a ver, Monita. Te juro, por Dios, que no hice nada de lo que dices. No sé, mi amor. Yo te juro que voy a ver igual que pasó y te voy a sacar de acá, Benítez. Retírese. Estoy en eso. Estoy trabajando de acuerdo. Que no es trabajando, ¿viste? Un personaje así te lo tenés que arrancar de cuajo. Si la mano está mal, me corto la mano y corto hasta el codo por las dudas. Pero esto es malo como que ya está. Está cortado el órgano. Es un órgano fantasma. Parece que está, pero no está. Ya de a poco él lo está haciendo de a poco para que no sospeche. Bueno, me perdí. No importa. El tema es el siguiente y que te quede bien claro. Martín está pudriéndose en un calabozo por algo que él no hizo. Y me huele que detrás de esto está o Constanza o Falucho. Ahora, si vos tenés algo que ver con ellos dos, a mí no me ves más los rulos. No me hagas esto. No juegues, no me extorsiones con los rulos que saben que me desespero. Es muy feo. No quiero fantasear con esa posibilidad porque no podría vivir con él. Queda claro. Vamos al cine. Me gusta que te expreses así, con propiedad. A mí también. Pero me pasa nada más que con vos. ¿Querés ir al cine? No. ¿Al microcine? No. Mirá que andas vos en el teatro, al home theater. Yo sabía, monita, que el Uribe andaba en algo raro, che. Ay, callate, Kimberly, por favor. ¿Qué callate, monita? Es así. Si vos misma me dijiste a mí que el comisario le tiene la voz desgrabada que le daba el veneno. No, pero es una grabación trucha. Son imitaciones de voces, ¿no me entendés? Alguien imitó. La voz de Martín y la voz de Alfredo. Como cuando me citaron a mí y a él en el restaurante. Ya sé, mona. ¿Sabés qué debe ser? A lo mejor que le pagaron al artista este a la taza. ¿Viste el del teatro que él imita a la voz? ¿A mí te va a la taza? Y sí, mona. ¿Vos te pensás que el único imitador del país es Nitu Artaza? Bueno, a Berruti que trabajaba con él antes de... ¿Cómo lo van a llamar a Berruti? No, tiene que ser una persona más cercana a nosotros. ¿Y pero quién va a ser, mona? ¿Quién va a ser la momia? ¿La momia sabe imitar voces? ¿Vos decís? No, no creo que sepa hacer eso. Seguramente le pagó a alguien para que lo haga. ¡Mona! Tócate, tocate, llamaste al diablo. Monita, vamos así con esto, la fiambramos ahora. No, 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 no. Hay que seguirla, hay que ser más inteligente que ella. A lo mejor se va a encontrar con su cómplice, vamos. ¡Májese! Monita, mirá que no tengo un mango, eh. Disculpe, señor. Vamos corriendo. ¿Qué tal? Todo, todo desordenado siempre. Todo gauteo, le digo. Todo... Todo... Y esto va acá. Y esto acá. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Bueno, ya arrancamos con la poesía berreta. ¿Qué quiere? Quiero ponerle un poco de color a este día. ¿Sí hago? Bueno, guarde la paleta, el pomo y el paspartudo. Yo no estoy para pintar, Alfredo. ¿Qué te hizo Miguel? No me hizo nada. Deje de meter púa. Es que yo quiero verte bien. ¿Sí? Y te quiero conmigo. Pero yo lo amo a él. No. No, eso no es cierto, no. No, no, no. Miguel es un argumento, una excusa que utilizás para no conectarte con el verdadero sentimiento. ¿En serio? Que es conmigo. No, no, no. No, no, señor. Mire, cuando me empieza a hablar así, con esa cara de asesino serial escapado de un maricomio, me asusta, Alfredo. Mírese. Mírese. Mire la cara que pone. ¿Se ve? No. Ay, no, Ferato, no se reflejan los espijos. Ah, no, que lo había puesto al revés. Ay, sí, agente, ¿quién es el cinto? Sí, eh, ¿Alfredo Uribe? Sí, señor, sí. Que yo le había puesto así. García, proceda, por favor. A ver, para acá, a ver. Sí, sí. Oiga. Alfredo Uribe, queda usted detenido por ser cómplice necesario en el intento de asesinato de Esperanza Muñoz. ¿De la morita? ¡Atención! ¡Escóndase! Ah, está lindo. Ahora. Te lo dije, Petisa. Yo sabía que estos tres estaban entongados. Ah, mona, tengo una idea. ¿Por qué nos agarramos ahora que están los tres juntos y le damos masa para que tengan? Pero no, con eso nos demostramos la inocencia de Martín. Ah, monita, ¿y si le agarramos a la momia sola, la encerramos con mi viejo, va a ver que confiesa? ¡No! La momia con tal de verme separada de Martín es capaz de dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. Bueno, mona, tres ideas ya te mandé. Ninguna te sirve, che. Dejá de pensar. Falucho también es un hueso duro de roer. No creo que suelte prenda fácilmente, ¿eh? El más blandito de los tres es Miguel. Ataquemos por ahí. Dale, monita. Vamos, Vanessa. Esto fue orquestado. Decime algo que no sepa. ¿Sospechas de alguien? No tengo pruebas. Esta vez no importa, Alfredo. De Miguel y de Falucho. Tiene su marca registrada. Sí, ya sé, yo pensé lo mismo. Pero no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es esperar a que todo esto se solucione lo más rápido posible. Y a ratos pienso que merezco estar acá adentro. ¿Pero qué estás diciendo, Alfredo? Hago todo mal. Por algo Mercedes siempre me rechaza. Mercedes no sabe el tipo que se está perdiendo. Qué triste, ¿no? A vos te van a venir a visitar la monedita a los chicos. A mí ni el loro. Sé dramático, che. Alfredo, vamos a salir de acá. La monedita nos va a sacar. Ya va a saber. ¿Y si no puede? ¿Y si no puede? Vos y yo vamos a hacer un túnel. Vamos a salir de acá. Vamos a agarrar a la persona que hizo esto. Y le vamos a reventar el trastapatada. Te quedan mucho mejor. ¿Y de quién son esos bucles de oro? Tullitos, tullitos. ¿De quién es esa boquita? La, 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 tullita, tullita. ¿De quién es esa conejita? No, 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 Miguel. No empecemos. No quiero que en tu bucal valerio entre más. Ni conejita, ni todo lo que tiene que ver con tu vida pasada. Porque eso termino, vos estás encarando una nueva vida, un nuevo futuro. Es verdad, con una nueva mujer, que adoro. Pero déjame que te haga unos minutos. No, pero no quiero, no quiero. Porque yo necesito contacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Estoy mal con todo esto que está pasando. ¿Quién es esta gente? Madre mía. Todo lo que está pasando con Alfredo y Martín presos, ¿viste? Me tiene muy preocupada. Tengo algo acá que me sube y me... Cada vez que hablo de desgracias ajenas te empezás a reír con una risa llena. Eso también hay que ir sacándolo. No, son los nervios. No sabés las cosas que me producen, me imprimo. No, no, los nervios nada. Me hace mucho daño. Yo me llevo a enterar que vos tenés algo que ver con todo esto y me voy a enojar mucho. No lo puedo creer. ¿Sabés con la idea fija todavía de pelear con la monita? Claro que tengo la idea fija, cocho. No me conocés. No lo leés acá. Hasta no verla desfigurada no voy a parar. Por favor. Te aconsejo. ¿Yo te pedí un consejo a vos? No. Yo te pedí que me armes la pelea nada más. ¿Hablaste con la discacha? De eso justo te quería hablar. La mina no se quiere bajar. ¿Cómo que no se quiere bajar? No, no hay nada que hacerle. Plata, influencias. Hasta la amenacé, ¿entendés? Pero la mina quiere tanto la pelea como una pelea. Cocho, me están obligando. ¿Te das cuenta que me están obligando? Me obligan, me obligan a sacar lo peor de mí. Me están obligando a ir directamente al plan B. Bárbara, por favor. Es muy arriesgado ese plan. No tengo más opción. Cocho. Salud. Lo tengo muy pensado. Voy directamente al plan B. Te pido, por favor, que no te enojes por adelantado. Porque no hice nada. Bueno, si no tiene nada que ver, está todo bien. Yo te amo. Pero si no me voy a enojar mucho. No quiero que te enojes por nada. Yo quiero que estés conmigo. Damos un beso. Te voy a traer el gin tonic de las 3 y 14. Gracias. Con un triolet. Gracias, miada. Sí, sí, tengo un camello muerto. Acá en la garganta, con el veneno y todo. Ay, qué mujer. A veces podrás mentirle, pero a mí no me engañás. Sé que fuiste vos, con pesa. No, con herramientas en mi oficina no. ¿A dónde va usted, paraute? No. Salgane acá, ¿qué pasa? Queremos que confíeses que fuiste vos el que hizo las voces de Martín y Alfredo. Habla. ¿Qué voces? Yo no sé hacer voces. No te hagas el gil que ya sabemos todo. Decíle, mona. Hablá porque te arranco las tripas con esto, ¿eh? Soy inocente. Y no se hace las pelotas porque te vi tramando todo con palucho y la momia. Confesá porque le decimos todo a Mercedes. No. A Mercedes, ay, a Mercedes no le pido, por favor, que a Mercedes no le cuente nada. Habló entonces. ¡José! ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Bien? Sí, quedó rápido. ¿Cómo están? Más o menos. Se fugaron con dos tipos, pero... Pero está todo bien. No sé si estoy para estos chistes. Está todo bajo control, Martín. Quedá tranquilo. Joder, pero... El único problema es que... no faltas vos. Te extrañamos mucho. Yo también los extraño mucho. ¿Sabes qué? No sé si es el momento y no sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero... me sale. Sigo pensando que Bárbara... Eh, no, José, no. Te pido, por favor. Basta. Basta. No acá. Basta con Bárbara. Cortala. Muy bien, muy bien, muy bien. Si fue ella la que quiso matar a la monita... No, no repitas eso en voz alta y mucho menos en este lugar, porque el comisario que está investigando todo es capaz de hacer cualquier cosa. Por favor, José, medí la gravedad de las cosas que decís. Te estoy diciendo que la vi con un tipo en una situación bastante sospechosa. ¿Qué cree que piense? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué Bárbara querría hacerme algo a mí? Bárbara, por favor, pensalo bien. El plan este es criminal, flaca. No me interesa, cocho. Vos lo único que me tenés que decir es quién la vizcacha. Me la marcás y listo. ¿Eh? ¿Es esa? Eh... ¿Es esa? Sí, sí, es esa. Bueno, bájate del auto. Bárbara, por favor. Bájate ya. No, a vos no. Seguramente a vos no. ¿Por qué Bárbara querría matar a la monita? ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Por vos? Estás en el medio. ¿En el medio de qué? Pero si... A ver, Bárbara se da cuenta que la monita es el amor de tu vida y ella te quiere a vos. ¿Cómo la vas a quedar en medio, José? No puede, no puede. No sé, Bárbara es como mi hermana. Porque era la hermana de Andrea. Entonces, dejá de decir estupideces. Yo no sé que te metió la turca en la cabeza. No, no me metió nada. Bastantes problemas tengo ya. Basta, José, no quiero hablar mal del tema. Te lo pido, por favor. Por favor. Bueno, está bien. Está bien. Vamos, Quesada. ¿A dónde? ¿Me acaban de traer? Vamos a ver al juez. Parece que hay un testimonio que lo libera de culpa y cargo. Vamos andando. Quede en libertad. Acompáñame. Gracias. Por suerte está saliendo todo perfecto, Falucho. Ahora tenemos que liberar a Martín. No, no, no. Que se quede en la cárcel. Martín preso y yo puedo recuperar y refundar el grupo Garmenti. Vos vas a ser mi mano derecha. Quedate tranquilo. No, porque no quiero perderlo para siempre. Ah, qué macana. Porque yo... ¿Nunca pensaste rehacer tu vida? Digo, con otro hombre. Alguien que esté más que... No sé. Sí, no. Sí, pensé. Pero yo quiero rehacerla con Martín. Quiero con él. Yo lo amo a él. Es una lástima que vos no comprendas el verdadero sentido de lo que yo quiero decirte. Porque vos sos una verdadera araña. Una persona muy mala. Necesitas a alguien inescrupuloso a tu lado. O sea... Y... Vos y yo... ¡Alto ahí, policía! ¡Ah! ¡Vos está el alto! ¡Vamos! ¡Ah! Venga, para acá. ¿Qué? ¿Qué hicimos? ¿Quién es el que probó las voces acá? ¿Él? ¿Él? Sí, este. Ah, sí. Fue él. Yo no sé nada. Sí. Pero chicos, con este grado de lealtad no vamos a ningún lado. Voy a comerte el corazón a besos. El hígado te voy a comer a vos. Quiero comer. Mamá, tengo un hambre que no doy más. No, ¿sabés qué? Se me ha ocurrido, hablando de corazón, te digo... Mirá, en ese riñón. ¿Qué? ¿Por qué no agarrás un riñón? Lo cortás en feta, lo enmarinás... ¿Qué estás haciendo vos acá, Quique? Pero escuchame una cosa. ¿Cómo caes así como peludo de regalo? Vos no tenés que estar en el laburo, Quiquino. Te cuento una cosa. En el laburo es la hora de la comida. Kimberly hace un caminito con galletitas de agua y cuando llegás al final... Te comiste la galletita. Ya sé. Mamá, no digas eso que suena feo. No hay nada. No te dan nada en el trabajo. Así que me preparás un sándwich de milanesa y me lo como y punto. Y poné el puré y poné el... Vos rajá para el patio. Ya te la... Andá, que te lo llevo para el patio. Al patio ni loco. ¿Por qué? Porque yo voy al patio, me como el... Y viene el cuca y me devora el sándwich. Yo quiero comerlo acá. Haceme un puré con perejil. Me pongo... Pero no tengo pan rallado. Andá. Ay, justo. Me quedé sin pan rallado. ¿Me vas a buscar pan rallado? Yo te voy a ir. ¿Y quién querés que mande? ¿Querés que vaya? Yo vacía. Pero claro, si no tenés nada. Tenés pierna como cualquiera. No tenés baris y te podés ir tranquilamente. Yo no puedo. ¿Cómo puedo ir en ropas menores? Así no, no, no. ¿Y qué hay? Podemos hacer descuento. Escucheme una cosa. Bueno, está bien. Esto de ser hijónico me tiene patilludo. Bueno, andá, mi amor. Vaya, va. Para, para, para un segundo. ¿Qué pasa ahora? Me está haciendo que yo me raje. No, mi amor. Vos estás vestida así. ¿Eh? Yo sumo dos más dos y me da cuatro, mamá. No, está todo bien. Todo, todo, todo. Ay, me da cuatro. Hola, Ferretti. ¿Cómo va todo? ¿Comisario, papá? No, Ferretti. Él. Él y nadie más que él es el imitador de las voces y el que la faragua también. Ah, sí, es fantástico. No sabés lo bien que imita a todo el mundo. Y ustedes dos son dos traidores inveterados vendidos al imperialismo global capitalizado. Bueno, basta. ¿Es el imitador de voces o no es el imitador de voces? Bueno, basta. ¿Es el imitador de voces o no es el imitador de voces? Está buena. ¡Guau! Ay, sos fantástico, brutal. ¡Guau! Sos fantástico, brutal. ¡Ay, me quiero morir! ¡Me muevo! Hace el presidente. Hace el presidente de la provincia. Me siento, pingüino. Me abrazo con ustedes. Bueno, ya escuché demasiado. Suba al móvil y no se resista. Vamos. Bueno, ya escuché demasiado. Suba al móvil y no se resista. Vamos. Me va a volver loco. Camine, camine. Camine, camine. Es que no puedo. Tengo una propensión incoercible por imitar. No puedo. Me voy a vengar de ustedes. Esto me cansa tanto. Ay, no, me da miedo. Porque cuando él dice que se va a vengar... No, no. ¿Qué problema hay? Ya, ¿de quién se va a vengar? No se va a vengar. Ya, adentro. Vamos, váyanme. Ay, Miguel. No, no va a pasar nada. Ya estamos acostumbrados a esta faluchada. ¿Qué es una faluchada? Ah, ¿no te explicó? Falucha, bueno, no te preocupes. Yo con un whiskycito te lo cuento. Ah, mirá, Jimmy toco aquí. Qué lindo que es tenerte cerquita de nuevo. Yo sabía que me ibas a sacar de la cárcel. Yo se lo dije a Alfredo, ¿sabés? Se lo dije cuando estábamos adentro. Pregúntale un día. Bueno, agradezcale a su primo que cantó hasta el día que me quieras. Yo, pero sé que estaba implicado, Miguel. Vos. Tanto como para mandarse al frente no cantó. Digamos que simplemente confesó que falucho era un buen imitador de voces. De cualquier manera, todavía no se sabe quién me quiso matar. Ya lo vamos a averiguar. Como viene la cosa enroscada, el día del arquero lo vamos a poder comprobar. No importa. Lo importante es que usted está libre y cerquita a mí. No, un besito. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué onda con tu cuñada? ¿Eh? Cuando te fui a ver a la cárcel, estaban demasiado cerca, Martín. No es la primera vez que los encuentro los arrumaco. ¿Por qué arrumaco? Martín, Martín. Yo los vi. Bonita, ¿cómo puedo hacer para que entiendas que sos la persona que más amo en el mundo? Decímelo cerquita, yo te creo. Nena. Sos la persona que más amo en el mundo. De verdad. Jamás amé a nadie como te amo a vos en toda mi vida. De verdad. De verdad. Te amo. Eso lo vamos a ver. Vas a ser mío, Martín Quesada. Mío, mío. Tanta fiera. Te envuelve a los sonridos de la. Tanta fiera. A mí no me vas a aruñar. Tanta fiera. Te envuelve a los sonridos de la. Tanta fiera. A mí no me vas a aruñar. A mí no me vas a aruñar. A mí no me vas a aruñar. Que es lo que te crees que estás pregando con cualquiera Vas a equivocar conmigo, vas a sacar candela Vámonos a abajo pa' que muébete mi mela Tu gata traicionera va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te ves capas de mis manos ni maneras Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiaste, perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu mente Después de bañarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu mente Después de bañarte, enamorarte Y eso conmigo no va Tu gata fiera Te envuelvas a los hombres y los dejas Tu gata fiera A mí no me vas a arruñar Tu gata fiera Te envuelvas a los hombres y los dejas Tu gata fiera A mí no me vas a arruñar MZ Records A que te arruño papi A que te arruño A que te arruño papi A que te arruño A mí no me vas a arruñar A que caruño mamu ¡Suscríbete al canal!